El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sinda Manoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sinda Manoy, con la dirección del Dr. Pedro Rodríguez, director de Sinda Manoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Zapatoca Saludable. Les recuerdo que en este programa Zapatoca Saludable tenemos un correo electrónico que es zapatocasaludable1.gmail.com donde ustedes nos pueden escribir sobre sus inquietudes con relación a la salud. Y la verdad es que está casi virgen porque por ahí fuera de algún correo de Marta, algún correo de Ñatrina. ¿De Ñatrina? ¿De Ñatrina? No, no está Ñatrina. Dos, tres correitos, no ha habido más correos. Y yo de vez en cuando lo abro para una vez a la semana. No lo abro con más frecuencia porque me escriben tan poquito. Pero si escribiera con más frecuencia, lo vamos a hacer. Lo abriríamos con más frecuencia también para dar soluciones. Y quisiéramos que esas preguntas retroalimenten este programa de Zapatoca Saludable en lo que tiene que ver con la propuesta que aquí estamos haciendo. Venimos en los últimos tres programas hablando de una propuesta de crear paz en nuestras vidas, de una clave para a partir de la salud y a partir de la gestión personal poder solucionar los conflictos de la familia, los conflictos de las relaciones interpersonales y desde luego también los conflictos relacionados con la salud que se expresan en las enfermedades. La propuesta nuestra es, está consignada en dos palabras que sirven de mnemotecnia para que ustedes ya ahora la puedan escribir. Las amigas y amigos que están aquí presentes en esta charla, al seguir en el programa de la televisión es importante que hagan el ejercicio de escribir el dar calma y a partir del dar calma, revisar los conflictos que ustedes tengan. Entonces, ¿por dónde empieza? Primero, decisión de hacerlo. Decisión de hacerlo. Esa decisión de hacerlo nace desde luego de reconocer el conflicto que tengo, de reconocer el problema que tengo, reconocer la mala relación que hay con el hijo, la mala relación que hay con el esposo o con la esposa, con el vecino o con la vecina, la mala relación que hay con la hermana, con el hermano, con el pueblo, con el vecino, con Naranjo, con quien sea, ¿cierto? Entonces, la mala relación que puedo tener en determinado momento o la enfermedad que me está quejando, la enfermedad que me está quejando, una vez la reconozco, una vez la reconozco, empiezo a decidir que voy a comunicarlo, que voy a comunicarlo. Si es un problema con otro, yo le digo, mira, yo tengo este conflicto, tengo este problema, tengo esta relación contigo, me parece que las cosas son así, 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 ¿cierto? Entonces, empiezo a comunicarme, decíamos que la mayoría de los problemas en las parejas, en la vida familiar, en las relaciones de las sociedades, por falta de comunicación. Esta guerra, que llevamos tantos años en Colombia, tuvo un inicio en falta de comunicación. Entonces, hay que comunicarse. Por eso, es importante llegar a una mesa y darse cuenta, hombre, que las personas, desde la perspectiva del otro, hay una visión totalmente diferente. Fíjense ustedes que con frecuencia ha habido que hay personas que son muy enemigas de un proceso, lo llevan y cuando se dan cuenta y hablan directamente con las personas, no se dan cuenta de que vienen al contrario, siendo muy amigas de ese proceso. Tenemos el caso del general Morra, que estaba en la mesa de negociaciones, que él habla muy bien a partir del proceso, cuando él antes era, como parte de las Fuerzas Armadas, pues no era tan partidario de que eso se diera. Pero, eso allá, lo que pasa es que el proceso de la Habana no es interdependiente, no es independiente de nosotros. Es interdependiente, es codependiente de los procesos de paz que cada uno de nosotros haga con su cuerpo. Cuando yo estoy en paz en mi cuerpo, la manifestación de la paz en mi cuerpo se llama, ya lo dijimos en un programa anterior, ¿se llama qué? Salud, salud. La manifestación de la paz en mi cuerpo es la salud, ¿cierto? Es la salud. La salud en general, salud en todos los planos, el plano físico, el plano emocional, el plano mental, ¿cierto? El plano físico, emocional y mental. Entonces, siempre hablamos de salud integral, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que saber que lo que es arriba es abajo, lo que es allá es aquí. ¿Y cómo puedo yo contribuir a lo que está allá? Desde mi propio ser. Entonces, comunicar. Segundo, tengo que aprender. Tengo que mirar, tener visiones diferentes, miradas diferentes sobre un problema. Tengo que, al comunicar, establecer la relación con el otro. Desde qué perspectiva, desde qué zapatos está hablando. Desde qué zapatos está hablando el otro, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, ese aprendizaje es importante porque todos los problemas de los seres humanos parten de una ignorancia, de algo que yo no sabía. No hay mala intención en la mayoría, en el 99.9% de las cosas malas que suceden en el mundo, no hay mala intención. Las personas lo hacen por ignorancia, ¿cierto? Entonces, si no juzgamos y partimos de ese presupuesto, entonces podemos decir que el aprendizaje forma parte importante de la solución de los problemas. Después, en todo proceso tenemos que hacer acuerdos para limpiar, para quitar algunas cosas. Tenemos que, no podemos pretender, por ejemplo, que si vamos a hacer unos acuerdos de paz, no es que hay que castigarlos, no hay que olvidarse de nada, hay que castigar todo, no se puede perdonar, hay que ellos tienen que irse a la cárcel, ellos tienen que pagar, ellos tienen que, tenemos que hacer lo mismo que nos hicieron. No, habrá que comerse muchos sapos, habrá que limpiar, habrá que hacer borrón y cuenta nueva de muchas cosas, de todos los lados, de todos los lados. Entonces, un proceso, pero es un proceso de paz allá, que estamos ejecutando lo de paz aquí. O sea, en nuestras casas, en nuestros acuerdos, tenemos que echar al olvido muchas cosas para poder llegar a un diálogo con la otra persona. Porque si yo llego a este proceso y luego después estoy diciéndole que yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Entonces, eso no es crear paz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que limpiar, limpiar, limpiar. Dentro de la enfermedad también ocurre eso, dentro de la enfermedad hay que aprender a limpiar. ¿Cómo limpiamos nuestro cuerpo? A través de las purgas, por ejemplo. Ya lo hemos propuesto en muchos programas aquí el año pasado. En este mismo programa, Zapatoca Saludable, les decía cómo es conveniente que cada tres meses las personas, desde luego, que quieran hacer un plan de desintoxicación perfecto a nivel del cuerpo físico, emocional, mental, viene a Sintaman hoy, tres días, y hacemos un programa de desintoxicación que este año, precisamente a partir del mes de abril, van a empezar los programas acá de tres días, de plan integral de desintoxicación. Los programas del domingo de paseo también incluyen elementos de desintoxicación, pero ustedes pueden hacer una desintoxicación doméstica cada tres meses, comprándose en cualquiera de las droguerías de Zapatoca un frasquito de aceite de ricino de 30 centímetros, en la mañana, a las 5 de la mañana, se levantan, hacen un cafecito, muy caliente el café, sin azúcar, y al café le echan el frasquito de aceite de ricino. Se toman el frasquito de aceite de ricino, y a las 10 de la mañana ya prácticamente habrán hecho una limpieza maravillosa, el aceite de ricino estimula la defensa, el aceite de ricino limpia el colon, el aceite de ricino estimula la vesícula, bueno, es un drenaje, es una desintoxicación bastante completa a nivel del cuerpo físico. Entonces, y con el café tiene la ventaja de que no lo devuelven, de que no sabe maluco, que se lo pasan rápido, bien calientico, ¿cierto? No tienen que calentar en baño María, porque ahora el aceite viene en frascos plásticos y si lo calentan en baño María se va a volver tóxico, pero ustedes lo echan al bolsillo de café y se lo toman, ¿cierto? Eso es maravilloso. Si la persona es muy grande y estreñida y ya sabe que 30 no le da diarrea, entonces a la siguiente se toma 60 centímetros. Normalmente los frasquitos vienen de 30, hay algunos frasquitos que vienen de 15 centímetros, en ese caso hay que tomar dos frasquitos. Son 30 centímetros el frasquito mediano, o sea, una onza, una onza. Entonces, limpiar, tenemos que limpiar, es la condición para sacar cualquier conflicto, llámese enfermedad, tenemos que limpiar el cuerpo o llámese relaciones humanas, tenemos que mirar, bueno, ¿qué es lo que tengo que limpiar acá? ¿cierto? Luego viene el mover, ¿cierto? Para solucionar un conflicto tenemos parte del proceso de la vivencia, de la salud, es el movimiento, tenemos que movernos, tenemos que agitarnos, tenemos que caminar por Zapatoca, tenemos que cambiar un poco las rutinas de nuestra vida. Si ya solucionamos el conflicto tenemos que proponernos hacer cambios periódicos, porque si ese conflicto la principal causa de los conflictos precisamente son las rutinas. Entonces tenemos que hacer cambios permanentes, activamente promover esos cambios. Luego tenemos que revisar cómo estoy yo con relación al reconocimiento a mí mismo, cómo estoy con relación al amor, ¿cierto? Les propongo la tarea de que ustedes que han estado aquí, que han venido escuchando estos cuatro programas, cojan papel y lápiz y hagan la tarea y pongan comunicación, ¿cómo puedo solucionar este conflicto que tengo? ¿Dónde está la comunicación? ¿Qué aprendizajes tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que limpiar? ¿Qué tengo que mover? ¿Cómo estoy yo conmigo mismo? Mi aceptación. Yo no puedo entrar a solucionar un conflicto desde el juicio al otro, desde decirle al otro que es un malvado. Tengo que entrar desde el amor y saber que el amor es el reflejo de mí mismo. Desde el amor a mí mismo, desde el respeto a mí mismo y respeto al otro. Luego, con todo eso, tengo que actuar, tengo que tomar decisiones. Tengo que, todas estas conclusiones que he hecho en este proceso, debo llevarlas a una actuación. Y todo este proceso, tengo que hacerlo, nuevamente decíamos que, sonriendo, sonriendo, ¿cierto? Sonriendo. ¿Qué quiere decir sonriendo? Reír. Aquí viene la palabra reír. ¿Qué quiere decir sonriendo? Que todo este proceso tengo que hacerlo en forma agradable, en forma alegre, disfrutando de eso. No con el ánimo de ganar, no con el ánimo de apabullar al otro, no con el ánimo de... Si yo ya voy con el propósito de que lo que yo quiero es separarme, oye, pues, pues, arranque con eso, con separarse. Pero si usted está queriendo solucionar el conflicto, entonces, tiene que ir desde la simpatía, tiene que ir desde el reconocimiento al otro, tiene que ir desde el no juicio. Pues, si usted va ahí una vez sabiendo a qué va, si usted va a clavar una puñalada, pues, clávela de una vez y no se ponga a dar tantas vueltas, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer este proceso absolutamente placentero, feliz, aún en la mitad del proceso, buscar estrategias para salir, oye, ¿por qué no vamos? Hoy no estamos en solución de conflictos, hoy nos vamos a tomar un café, hoy nos vamos a un sándwich gourmet, hoy nos vamos a comprar unas especies de oniotilia, hoy nos vamos a preparar un pescado especial, hoy nos vamos a un paseo, hoy nos vamos a un paseo sin dama, hoy, bueno, hacemos, cambiamos de rutinas y creamos unos otros puentes de relación con la persona, ¿cierto? Uno de los proyectos que tenemos aquí es hacer una supercabaña, estamos buscando el inversionista que se le mide a una cabaña, pero así, una VIP bien hermosa para unos programas que queremos precisamente para conflictos de parejas, ¿cierto? Oye, que vengan la pareja al fin de semana a una supercabaña de esas que son de los hoteles 5 estrellas, esos de Abu Dhabi y que valen 5 mil dólares, pero que bueno, que aquí puedan por 100 dólares venir a pasar una noche absolutamente fantástica en un sitio espléndido con todos los lujos, ¿cierto? Que pueden soñar, pues, para, pero sin tener que, pues, además gastarse una cantidad de tiempo y de plata para irse a otra parte, ¿cierto? Entonces, cambian las rutinas y en medio de eso surgen los procesos de comunicación, surgen los procesos de aprendizaje, surgen los procesos de limpieza, de movimiento y todas las cosas que conlleva esas relaciones humanas cuando se hacen desde el corazón, desde la alegría, desde la placidez que se expresa en la sonrisa. Entonces, esa ha sido la, es la propuesta nuestra y simplemente lo pusimos en dar calma porque calma es sinónimo de paz, pero como no se acomodaba con la palabra paz para hablar de comunicación, de aprendizaje, de limpieza, de movimiento, de amor, de risa, entonces lo acomodamos con la palabra calma, con la palabra calma. Es una técnica neumotécnica, neumotécnica quiere decir la manera de recordar, pero todo esto es basura, es tiempo perdido, pues la pasamos bien, tomamos aromática, cumplimos el propósito de zapatoca saludable, de tener programas de salud, de educación y todo eso. Se cumplen los propósitos secundarios, pero el propósito básico de crear salud, de crear más alegría, más felicidad, más amor en la vida, en la naturaleza, de cumplir nuestra misión en la tierra de cada uno, la misión básica como seres humanos, tenemos una misión real como seres humanos, es ser felices, así de sencillo. Y después ya cada uno tiene que, a partir de ser feliz, va a encontrar cada uno su misión. Digamos que la felicidad, tengo que buscarla, tengo que evidenciarla, tengo que reconocerla. Y la misión personal de vida, esa me va a encontrar a mí. Cuando yo sea feliz y yo realmente descubra la felicidad y encuentre, lo hago todo desde la felicidad, cuando yo analizo mi pasado, me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. Y me doy cuenta que esa es mi misión. La misión me encuentra a mí, pero mi obligación es descubrir la misión de los seres humanos. Y la misión de los seres humanos, en realidad, es encontrar el reino de los cielos en nosotros, encontrar la felicidad en nosotros, encontrar, hacer que yo y mi Padre seamos uno, hacer que realmente podamos hacer de este cielo, de este paraíso, de esta tierra, un verdadero paraíso, un verdadero cielo. Entonces, una vez estemos cumpliendo con esa misión de humanidad, nos daremos cuenta que estamos cumpliendo una misión personal, una misión que corresponde ya a un proyecto macro, pero esa nos encontrará a nosotros. No hace falta, pues, que nos esforcemos. Lo único que nosotros tenemos que, que debemos deber, que es un deber de seres humanos, es ser felices. Y esta estrategia de dar calma es un muy buen elemento para quitar obstáculos a la felicidad. Los conflictos, las enfermedades, las dificultades económicas, las dificultades en las relaciones humanas, son obstáculos a la felicidad. La felicidad, no hay que buscarla, la felicidad ya es. La felicidad es lo que queda cuando hemos quitado todos los obstáculos para que ella se manifieste. Entonces, nosotros ya somos seres felices por el hecho de ser humanos, porque a eso vinimos, a sentir, a poder ser felices. Pero hay cantidad de obstáculos que no nos permiten evidenciar, descubrir esa felicidad que ya está en nosotros. Y esta es una buena estrategia, es una propuesta. Como diría una maravillosa mujer húngara que escribió, digamos, la que empezó todo el movimiento mundial de lo que se llama la angeología, ella dice, termina un libro diciendo, que se llama Dialogar con el ángel, y termina el libro diciendo, por supuesto, mis queridos amigos, que esto es una propuesta. Esta es una propuesta. Ustedes hagan lo que quieran. Es una propuesta. Esta es una propuesta. Es una propuesta, como dice, si alguien tiene otra, también que la exponga, ¿cierto? La que leemos, esta que le estamos proponiendo es, es una propuesta emanada de nuestra experiencia, emanada de las caminatas aquí alrededor de las montañas de Zapatoca. Y así se la planteo y les dejo, pues, la intriga. Tómense la molestia de coger el cuaderno, de escribir y apuntar, mirar el CBY. ¿Cómo voy yo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo puedo yo directamente, el conflicto que tenga mi problema familiar, cómo lo puedo desde la comunicación, desde el aprendizaje, desde la limpieza, desde el movimiento, desde el amor, desde el actuar, actuar y el reír, cómo puedo solucionarlo. Y en la medida que solucionamos un conflicto, estaremos dando un paso muy importante para que la felicidad, que es nuestra condición natural, se evidencie. Entonces, miremos, a ver, ¿qué les deja a ustedes? ¿Cómo creen ustedes, mis queridos amigos aquí presentes, que esto sirva, que esta propuesta sirva para poder hacer que convirtamos a nuestra querida Zapatoca en un vividero más amable? Y a partir de la mayor amabilidad de nuestro vividero, estaremos contribuyendo a que el mundo sea más amable. Porque no tenemos que entender que el asunto de la paz, el asunto de la alegría, no es una responsabilidad solamente de los gobiernos, no es una responsabilidad solamente de que se firme la paz. Es un compromiso de cada uno de nosotros. Entonces, como ya el programa pasado, aquí con nuestra querida Rosita, decíamos, ¿cómo cuando hay un conflicto yo tengo que empezar por mirar, por reconocer? A ver, ¿si es el conflicto mío o no es mío? ¿Cuál es el conflicto? En realidad, como dijimos la vez pasada, ¿cuál es el conflicto de Rosita? Preocuparse por eso, ¿cierto? A eso, el conflicto suyo es preocuparse. Entonces, más bien, hágale el dar calma a ese oficio de las amas de casa, el oficio de las mamás, porque las mamás nacieron fue para eso, para preocuparse, ¿cierto? Para preocuparse. Eso es un conflicto, porque la preocupación, inclusive desde el punto de vista de la nueva ciencia y la nueva física, la preocupación es un desgaste así, es un chorro de energía permanente. ¿Por qué? Porque las preocupaciones no están aquí y ahora. La preocupación no existe en la que es la hora, la preocupación existe en el mañana. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué sucederá si? O en el pasado, ¿cierto? En lo que pudo hacer y no fue. En lo que no dice, ¿será que yo tuve la culpa? ¿Será porque no lo mandé a la escuela? ¿Será porque no me...? ¿Será que yo fui culpable? ¿Cierto? Entonces, ¿está en el pasado o está en el futuro? Y la vida no está ni en el pasado ni en el futuro. Está en el presente. Pero el presente, fíjense que el presente es algo así como caminar pasado, futuro. Pero si yo no muevo el pasado y no muevo el futuro, no puedo caminar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasado, futuro, pasado, futuro. Y la unión del pasado-futuro conforme al presente. Entonces, yo tengo que impulsarme del pasado, pero llegar al futuro. ¿Y el futuro qué es? Yo estoy creando el futuro a partir del presente. Yo puedo, yo no puedo determinar, yo no puedo influir en mi pasado. Pero sí puedo influir en el futuro. Si soy feliz ahora y hago lo que puedo, lo que debo ahora, no me pongo a llorar por lo que no hice en el pasado. Hago bien las cosas ahora y a partir de la hora estoy recreando el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro va a ser en su momento presente. Y presente, fíjense ustedes, la palabra presente, presente, que es presente, presente, y quienes saben inglés saben que pre quiere decir antes y sent quiere decir enviado, porque presente es una palabra anglosajona. Entonces, presente quiere decir, presente es lo que yo me envié, antes, yo mismo, enviado. Presente es la cosecha de lo que yo me envié. Entonces, yo no puedo cambiar el presente. Porque eso ya es el fruto de lo que yo me envié antes. Yo puedo cambiar el futuro. ¿Y cómo hago para cambiar el futuro? ¿Esperar a que llegue el futuro? No. Vivir el presente, siendo feliz ahora, dando lo mejor de mí mismo, vivir aquí y ahora, y el momento en que yo vivo aquí y ahora, estoy cumpliendo la función de humanidad, estoy siendo feliz, y estoy creando las condiciones para la felicidad mía en el futuro. Así de sencillo. ¿Cierto? Entonces, bueno. Complementemos estos 10 minutos que nos faltan de programa con el CBG, ¿cómo voy yo? ¿Qué tengo que ver? ¿Cierto? A ver, hablábamos de la opción de revisar la diabetes. Entonces, la diabetes, ¿cómo voy yo? Tengo un conflicto, tengo diabetes. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezó usted? Por darse cuenta, ¿cierto? Darse cuenta que tengo diabetes. Por los síntomas, ¿cierto? Luego, empezó por comunicar. Comunicar en la comunicación, en la enfermedad, ¿qué es la comunicación? Consultar, ¿cierto? Comentarlo con la familia, comentarlo con el médico, ¿cierto? Hacer la consulta, ¿cierto? Luego vino, viene el aprendizaje. Aprender. Porque desgraciadamente, en el proceso común y corriente, la persona llega hasta comunicar y luego dice, ¿y qué es lo que tengo yo? El médico le responde, usted lo que tiene es que tomarse los remedios. ¿Cierto? Entonces, ahí terminó todo. Ahí se acabó el proceso. Porque de parte de la medicina, tampoco de parte del médico, tampoco hay conciencia de que vaya, aprenda sobre la enfermedad. Lea la enfermedad como camino. Bueno, enseña, revise qué vida he llevado yo, qué es lo que ha hecho, en mi plano físico, emocional y mental, que yo termine con esa enfermedad. Ah, no, que es que mi abuelita era diabética, sí. Pero es que la diabetes tiene un componente hereditario, pero la genética es como los astros. Predispone, pero no obliga. Pero ahora, mis queridos amigos, y ojo, ojo con esto, queridos zapatocas, hay un descubrimiento maravilloso en la ciencia. Y es que las emociones, las emociones determinan nuestro código genético. Si yo tomo la adicción de ser malhumorado, rezongón, amargado, resentido, eso afecta a mis genes. Y afecta a los genes de mi familia a través de mi genética. Pero no solamente a través de mi genética, sino a través del campo morfogenético. O sea, a través de la influencia energética, estoy afectando, de alguna manera, el campo de los otros seres humanos que están conmigo. Entonces, la amargura, el resentimiento, la mala leche, la rabia, pero también la tristeza, el llanto. La queja era contagiosa, sí. La depresión es contagiosa. Claro que sí. Entonces, fíjense ustedes en la responsabilidad que tenemos con nuestra vida. Por eso, revisemos qué estoy yo haciendo para ser feliz. ¿Cierto? Entonces, una vez me comunico, aprendo, y en ese aprendizaje sé que tengo que limpiar, desintoxicar, que tengo que moverme, que tengo que amar. La diabetes es una patología del amor enfermo. El diabético es una persona que busca en el dulce, el dulce, la dulzura que no encuentra en sí mismo. Es una persona muy dispuesta a dar, pero con temor a recibir, con temor al rechazo del otro, de ese inmenso amor que tengo, pero lo tengo para los demás y no lo tengo para mí mismo. Entonces, termino recibiendo del otro, en lugar de no recibir, por el miedo a recibir ultrajes, entonces recibo más bien algo que yo mismo me puedo dar, que quisiera recibir, entonces me lo doy en el plano físico. ¿Qué es el plano físico? Dulces. Sí, los carbohidratos, el pancito, ¿cierto? El pan. Ojo, queridos amigos de Zapatoca, panaderos, le están echando demasiada sal al pan. Está muy salado el pan de Zapatoca. Eso genera enfermedad, ¿cierto? Genera enfermedad, ¿cierto? Lógico, puede que se venda más, pero el problema es que si usted más coma sal, más quiere sal, más quiere sal. Y ahora que estoy haciendo una comida baja o sin sal, me doy cuenta de todo, no se puede comprar nada afuera que no esté salado, ¿cierto? Entonces, y todo el mundo dice, no, pero si yo le echo poquitica sal. Claro, le echo poquitica sal aparentemente porque se están acostumbrando cada vez a más niveles. Lo mismo, la persona que llora todos los días, cada vez va llorando más y más porque se vuelve una adicción. Los sentimientos, las emociones son adictivos. Entonces, por eso tenemos que reconocernos, amarnos, aceptar a los demás como son, actuar y siempre sonreír. Entonces, tarea de todo el mes, sonreamos más. Revisen estos principios, aplíquenlos. Por supuesto que es una propuesta, ustedes hagan lo que de buena manera quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!